¿No me la das, Juani? ¿Te jubilaste? ¿No me das la pelota? Dame la pelota, Juani. Dame la pelota, Juani. ¡Muy bien, Juan! ¡Uy! ¡Acá está la pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! dámela, dámela dámela, dámela, muy bien muy bien Bayron, Bayron, Bayron no la trae, no la trae, no la trae la trae Juani, 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 Juani dale Juani, Juani la trae Juani, la trae Juani, la trae Juani vamos, 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 tráemela Juani traela, muy bien Juani, muy bien Juani muy bien Juani, muy bien Juani la trae Juani, 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 Juani Juani, 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 muy bien, Juani, dale, ahora subí acá, dale, vamos, Juani, dale, Juancho, 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 dame la pelota, salí, Bayron de ahí, salí, Bayron, muy bien, 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 damela, 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 muy bien, Muy bien Muy bien, Bairon Muy bien, Bairon Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, ahora damela Ahora te falta darme la Damela, damela ¡Blines wishes! ¡Muy bien! ¡Muy bien Juani! ¡Bairo, daletail! ¡Ahí va, Bairo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Dámela, damela, damela! Muy bien Bayro, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Bairo, Bairo, Bairo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muy bien Muy bien, Byron Muy bien, muy bien Ahí viene Byron Muy bien, la tiene Byron Damela, damela Byron, Byron Byron, Byron, vení Dame la pelota Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ahí va Byron Dale Byron Muy bien, Byron No la trae, no la trae No la trae, no la trae, no la trae ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no la trae? Va Juanete, Juanete, Juanete Juanete, Juanete Tráeme la pelota, Juane ¿Te cansaste? Tráemela, Byron Se cansaron ¿Y la pelota? ¿La pelota? ¿No hay pelota? No hay pelota, nadie trae la pelota ¿Juanito? ¿No trae la pelota, Juanito? Juanito, tráeme la pelota No quiero, dije Me cansé Me cansé No voy a jugar más, dijo No Qué lástima Estaba tan...